... Señoras y señores, muy buenas tardes. ...de la conferencia de prensa. Se encuentra presente el señor Ministro de las Naciones Exteriores, Comercio Internacional y Público de la Nación. Estos días en los que la región vive procesos electorales importantes y en los que estamos sufriendo las consecuencias todavía de la pandemia y las más inmediatas de la guerra, una llamada al buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Porque de ellas depende todo. De ellas depende la existencia de instituciones que garanticen las libertades y los derechos, que ofrezcan un entorno económico atractivo para la inversión, que permita generar empleo, riqueza y distribuirla. Todo eso exige que las instituciones políticas, que son las garantes de los procesos electorales, funcionen, funcionen bien, no se cuestionen, se acepten los resultados. Ese es solo el pistoletazo de salida, que ha tenido el valor de existir. Yo sigo creyendo que es un acuerdo, que si llegamos a superar los obstáculos que hay, y los hay, puede ser un win-win para las dos regiones, pero no va a ser para mañana. De entrada, los europeos tenemos que concretar cuáles son nuestras demandas de protección ambiental, que no son solo una obligación o una carga para América Latina, sino una acción conjunta que nos permita trabajar en el marco de este acuerdo para mejor proteger los bienes públicos globales. La pregunta es saber cómo ven el proceso electoral en Brasil. Necesidad de contar con más voces, con más voces que se incorporen al llamado que se hace para que se detenga la guerra, nos parece el camino adecuado, porque Latinoamérica y el Caribe, si bien está alejada geográficamente del campo de batalla, las consecuencias de la guerra golpean nuestras puertas todos los días, y las capacidades y herramientas que tenemos para soportar esas consecuencias son muy bajas. No es para nosotros, no es para nosotros.